Bueno, pues en esta mañana vamos a darle la bienvenida a un nuevo colectivo arcense. Se trata de, si no me equivoco, de ACAMAR, ¿no?, que es la Asociación Contra el Cáncer de Mama. Para ello nos visita varios de sus miembros. Nos visita Pilar Guerrero, que es la presidenta, María Amparo Villanueva, que es vicepresidenta, y dos socias más, Isabel Ortega, como así, Paqui España, a las cuales le damos la bienvenida. Muy buenos días, señora. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Entre todos, muchísimas gracias por querer contar con la radio para que podamos transmitir a todos nuestros oyentes el que hay un nuevo colectivo importante. Nada más que decir, bueno, pues eso, Asociación Contra el Cáncer de Mama, ya lo dice todo. Pero sí me gustaría un poco de que pusiéramos a nuestros oyentes, bueno, pues desde el comienzo, sabiendo cómo nace todo. A ver, ¿quién me cuenta? A ver, mace todo a través de la carrera de la mujer, quinta carrera de la mujer de este año. Sí. Juan Manuel, Club Atletismo, me comunica su mujer, Elena, que le hacía falta chicas sobre la enfermedad. Y reuní nueve chicas, ¿vale? Y entonces, de esas nueve chicas, allí, mira niña, porque nos hacemos una asociación aquí en Arco, es muy importante que Arco no la tiene. Hay que luchar para nosotras, para las que vengan, para las que están. Y a raíz de ahí empezó todo. Ajá. Fuimos, fuimos esperando, vamos a informarnos, vamos a informarnos. Sí. Y claro, todo esto lleva un proceso de papeles, de nosotros estamos mal, entonces tenemos médicos, tenemos esto, entonces por eso hay un poco todo más lento, ¿vale? Pero sí que ya la asociación contra el cáncer de mamas de Arco se llama ACAMAR y ya está formada, ¿vale? Así que todavía no tenemos un sitio concreto donde reunirnos, porque queda ese pasito también. Y quiero informar a todo el mundo que tenga la enfermedad o no la tenga, puede colaborar con la asociación, ¿vale? Sea hombre o mujer. Sí, porque esto puede llevar un poco a confusión a las personas, ¿no? Decir, claro, es la asociación contra el cáncer de mamas, no tiene por qué ser socio, pertenecer a esta asociación, la persona, bien hombre o mujer, bien es cierto también que hay un porcentaje muy alto de mujeres, que es de hombres, pero los hay también hombres que padecen de esta enfermedad, de que esté cerrada nada más que al núcleo de personas que estén enfermas. No, está abierto a toda aquella persona que quiera colaborar, que quiera pertenecer a esta asociación, ¿no? Está abierto a todos ellos. Bueno, como bien decís, poquito a poco vais ya un poco sabiendo que esto no es tan fácil, ¿no? Os pregunto a todas, no es tan fácil esto de crear una asociación, venga, nos reunimos y no. Hombre, al principio cuesta todo. Luego la experiencia lo que te va a hacer es llevarlo más fácil. Pero si tú das un pasito y las demás te siguen, tú estás protegida por todos lados. Y las demás nos sentimos todas protegidas. Entonces, hay que arriesgar, si tú no arriesgas, no juegas, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues yo, como mis compañeras, la asociación de una información u otra, nos tenemos que ayudar y tenemos que luchar por ellas. Y vamos a ser una guerrera. Claro que sí. Así que podamos. Efectivamente. Bueno, como nos decís, estáis constituidas. Os quedan, nada, algunos datos, ¿no? Por último, la sede, que es importante, ¿no? Porque necesitáis también. Ahora mismo, ¿cuál es vuestro punto para reuniros? ¿Tenéis algún lugar físico o ninguno? Ahora mismo estamos en mi casa. Ah, bueno. En mi casa me recero porque estuvimos haciendo unos pañuelos y entonces los hicimos en casa. Los repartimos entre Pilar y entre Paqui. Isabel. O sea, Isabel y yo estuvimos haciéndolos y ya pues el martes nos fuimos a las con la asociación de Beatriz Pacheco, que hacían una buñolada en el paseo y entonces hablamos con Pepa, que es la presidenta, y nos dijo que no había problema, que podíamos estar allí con nosotras, poner la mesa, poner lo que quisiéramos. Y estuvimos haciendo pulseritas y los pañuelos. Es lo único que teníamos porque es que no ha dado tiempo a más. Pero vamos, esto vamos a ir subiendo. Claro, es lo que es cívico porque claro, deciros más ideas, yo que sé, hacer muchas más cosas. Sí, que tenéis muchas ideas y que poco a poco iréis desarrollando. Bueno, en la Junta de Directivas quiero decir también que hay seis personas, Marta, Isabel Mari, Elena y Miguel Ángel. Vale, agradecerle a ellos también por estar con nosotros y ahora le voy a dar paz a Isabel que cuente lo que ella quiere. Bueno, pues, como bien decíamos, poquito a poco, porque hasta dónde queréis ir, no hay ninguna meta. Es decir, vamos a llegar hasta tal punto, Isabel. Bueno, el fin en un principio constituir la asociación es reunirnos, pero un poco el local, recaudar dinero un poco para traer psicólogos, para hacer, por ejemplo, pilates, yoga, un poco para las personas de aquí de Arco, para que nos podamos reunir allí y podamos hacer ese tipo de actividades. Eso sería en un principio. Y luego ya a largo plazo, claro, a largo plazo, porque claro, estamos empezando, el fin nuestro, como todo tipo, es entregar el dinero con un fin a una asociación que sea para la investigación. O sea, que esta enfermedad de lo que se trata es de que se sigue investigando, porque nosotros sí, estamos operadas y todo, pero esto no termina. El problema está en la metástasis. Entonces, eso se tiene que seguir investigando. Ahora mismo estamos muy bien, pero contra eso no hay nada. Entonces, todo el dinero que se aporte es poco. Entonces, tenemos que seguir luchando y conseguir todo lo que sea posible para que se siga investigando. Y además, como bien decía también Pilar, el unir, el sentido, digamos, compartiendo el mismo problema. Ahora, ¿os entendéis mejor? Porque aunque tengáis el apoyo de la familia, que no lo dudo, las amistades y demás, pero el... El apoyo de la familia es muy importante, pero entre nosotras también, porque nos entendemos, nos entendemos, nos escuchamos, nos apoyamos, nos damos el cariño que realmente te sale de corazón una a la otra. Y luego estamos todas operadas de lo mismo. O sea, somos las cuatro, somos más textomizadas. Sí. Entonces, nos entendemos todavía más. ¿Entiendes? Y nosotros también queremos ayudar un poco a las personas que vengan allí, que están saliendo casos, por desgracia, todos los días. Y cada día en Arco hay más. Entonces, nosotros queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que están saliendo y que no se atreven, que están asustadas, como nos pasó a nosotros en un principio, que salíamos como perdidas. No tuviste... Bueno, tuviste... Bueno, a mí no sabíamos... No sabía... Aquí en Arco no había nada. A ti te dan un sablazo de este calibre... Y que te lo hicien bien claro, ¿no? Que no andan por... Claro, usted tiene cáncer, esto es maligno, le tenemos que hacer usted más textomía. Así, o sea, sin anestesia ni nada. Ajá. Entonces tú, entre que te tienes que decir, Dios mío, tengo que aceptar lo que tengo y tengo que empezar a enfrentarme a lo que tengo, pues no sabe para dónde tirar. A mí lo primero que se me pasó por la mente fue la muerte, porque es lo primero que tú piensas, porque tú dices, hay tantos casos, ¿cuál será el mío? Luego ya empiezas tus visitas con la oncóloga y ella te va diciendo, pues mira, lo tuyo no es tan grave como parecía. Pues mira, al final yo tuve más suerte que mis compañeras en el sentido de que a mí no me dieron ni quimio ni radio, ¿entiendes? Entonces yo tuve, en ese sentido he tenido más suertes que ella. Pero sí que es verdad que, hombre, que nosotros lo que queremos es que acudan gente a la asociación y nosotros contar nuestros casos, decirle a las compañeras nuevas que vienen que se puede, que se puede salir. No hay que tirar nunca la toalla, ¿no? Que se vuelva el bolso, que venga en busca de la asociación, que venga a hablar, que venga a hacer preguntas, que ella tenga miedo, que dice, ay, ¿ahora quién me puede preguntar? Claro, ¿a quién voy, a quién voy a preguntar? No hay ninguna duda. Pues que venga nosotras, que ahí estamos, para ayudarla, para aconsejarla, para apoyarla, para todo. Y eso es muy importante. Traeremos algún día una charla, a lo mejor algún médico, para informar un poco. Y allí todas las que estamos somos iguales. Entonces, mejor que nosotros no lo va a entender nadie. Entiende que no se sienta perdida, que no tenga miedo, que en un principio es verdad que te pierde, pero que cuando tú ves que hay tantas personas como tú, pues eso es un poco como que te dice, no estoy sola. Y de eso se trata, de que no estés sola. Creo que el de ocultarlo, quizás, os haga, puede hacer más daño, ¿no? Yo no sé si vosotras, bueno, Amparo, tuvimos la oportunidad de tenerla, creo que el año pasado, a Pilar también, Isabel nos decía, fuera de antena, a mí me da, yo no lo he escondido, no sé, Paqui, en su caso. Yo no lo he escondido nunca, al contrario, me pasó esto y lo dije. Bueno, es que no, bueno, es malo en el sentido que es una enfermedad, pero digo que no es malo tampoco, ¿no? Yo no tengo un cartel diciendo que no tengo cáncer, ¿no? Pero que si la gente a lo mejor te ha preguntado, incluso yo, hay mucha gente que lo he dicho. Claro. Se han quedado mirando y, pues sí, tengo cáncer, tengo esto, y yo no me he ocultado. Y lo he dicho y lo digo y vamos, bien. Antes esto era tabú, esto era un tema tabú, decía, hoy se ha muerto, ¿de qué? Una cosa mala. Sí, es verdad, lo que es la palabra cáncer da miedo, ¿no? O daba miedo decirla. No se pronunciaba, entonces, bueno, a mí la oncóloga yo me quedo con la palabra que me dijo, cuando te enfrentas a una enfermedad de esta, tú tienes que saber a qué te enfrentas. Yo lo primero que hice fue coger mi informe y buscar en internet y leer todo, todo. Yo no sabía qué es lo que yo tenía, entonces yo, para enfrentarme a eso, yo sabía a qué me tendría que enfrentar. Empecé a buscar, 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 informarme qué tipo de cáncer era el mío, qué grado histológico tengo, si tengo un CAI-67, por ejemplo, que es el nivel de proliferación de las células, qué porcentaje tengo de que se me reproduzca. Luego tengo la mala suerte también de que somos tres hermanas operadas. Somos tres hermanas, entonces, claro, yo pertenezco también a una consulta de alto riesgo, porque lo mío puede ser genético. Entonces tengo otro tipo de revisiones, aparte de las de oncología, con la consulta de alto riesgo, que nos miran cada seis meses, tengo muchas pruebas. Y claro, eso es un agravante, digamos, en esto, porque si esto fuera genético, pues ahí ya la cosa se complica un poco. Que sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo no quiero pensar ahora mismo... No, que llegue a eso. Que llegue a eso. Nosotros ahora mismo nos sentimos bien y yo lo único que quiero es sentir, hacer mi vida lo normal posible. O sea, yo he pasado ahora mismo mis revisiones, todo ha salido bien, y yo cojo mi carpeta, la meto en el mueble y le echo la llave. Y hasta dentro de seis meses no la vuelvo a sacar. Y a partir de ahí, a vivir, a salir, a pintarte, a divertirte, a disfrutar, a estar con las compañeras, a colaborar con la asociación en lo que haga falta. Yo creo que esto también de la asociación os va a dar vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, el saber que... Es que yo, en principio, la verdad es que primero que estoy muy contenta, y es que es lo que quiero. Es ahí donde vamos a buscar un refugio donde nosotras mismas distraernos, como psicología entre nosotras, y es que como le dices, el apoyo, el cariño, todo. Y eso es lo que te va a hacer, colgarte el bolso más de una vez y decir, niña, que tenemos que ir, que vamos a ir, que vamos a hacer, vamos a ir a comprar. Y eso es muy importante. Y estás haciendo una buena causa por ti y por todas las demás y por todo el mundo que está ahí, ¿entiendes? Entonces, vamos encantadas, vamos a estar. Yo creo que sí, que esto va a tener futuro y que dure de por vida, vamos. Y esto es que es un camino muy largo, esta enfermedad es muy larga. Sí, porque esto de las revisiones, yo no sé, el tiempo que lleváis cada una, las revisiones son periódicas. Yo llevo tres años. Tres años. Las revisiones, ahora mismo, ya a partir de los dos años, nos la ponen, si todo va bien, nos la ponen cada seis meses. Pero tenemos un tratamiento que son unas pastillas que tomamos, que las tenemos que tener durante cinco años. Se dice que a partir de los cinco años baja un poco lo que es el riesgo de la reproducción. Se dice. No es en todos los casos, pero hay un porcentaje alto de que dice que ahora mismo hay más de un 80% que esto se cura. Pero, en fin, hay un porcentaje ahí todavía que está la cosa un poco... Importante es detectarlo a tiempo. A tiempo. Ahí está el camión en el paseo, que es un llamamiento, que aunque no te manden la carta y tengas la edad, ve a que te hagan. Porque todo lo que se detecta a tiempo tiene cura. Todo. Claro. Porque nosotros, mira, gracias a Dios. ¿Cómo detectasteis vosotras? Porque se habla mucho de la autoexploración, que es muy importante, la autoexploración de mamá, para detectar. ¿Cómo fue vuestro caso? Mira, el mío, por ejemplo, yo en febrero del 2015 tuve el informe como que de la mamografía del autobús, que estaba perfecto, que no había ningún problema. Esto fue en febrero. Y en diciembre fue cuando yo me detecté el... El bultito. El bultito. Entonces fui al médico, me mandaron una mamografía. Fui a un médico particular. Me hicieron la mamografía, me hicieron una eco. Me dijeron que estaba perfectamente todo. Esto fue en diciembre. En enero me mandan la resonancia, o sea, el informe del hospital para hacerme la mamografía. Y en ese momento me dijeron que me tenían que hacer una biose. Y yo me quedé, ¿y por qué? Dice, si digo, si yo tengo el informe que a mí me lo han hecho particular, y yo no tengo nada que ver con este informe. Y no llegué yo a mi casa cuando me estaban diciendo, porque esto fue el 16 de enero, el 19 me estaban llamando para hacerme ya la primera... ¿Cómo se dice? ¿Diosia? La primera diosia. Oye, la fecha no nos olvida ahí. ¿Por qué? Que va a llegar más de 2015 y nos está diciendo... ¿Por qué va a llegar más de 2015? No, no se olvida. Eso lo tienes ya grabado ahí. Como todo ese proceso que se te queda grabado, eso se pone en el calendario y eso ya es para los restos. Y a partir de ahí, y en marzo, el día 3 de marzo, ya fue la primera quimia. ¿Y cómo la afectó a Amparo la noticia? Me imagino que un masazo, ¿no? Yo, oye, mira, me quedé de cuadros. Te queda que no sabes cómo vas a reaccionar. A mí me caían las piernas, yo no sé. Bueno, pero... Sí, bien, 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 ya una vez, luego ya una vez ya pasas todo este... Es que yo creo que eso es, yo creo que es necesario, ¿no? Pasarlo. Una vez que te dicen las noticias, tendrás tú un proceso de asimilarlo y demás, que yo creo que... Es duro al principio, pero te acostumbras a vivir con la enfermedad. Te acostumbras, porque tú sabes que esto lo tienes que tener de por vida. No se te olvida, porque tú te levantas, tú dices, sí, sí, está ahí, pero tú dices, tengo que seguir viviendo, ¿entiendes? Pero no se te olvida nunca. A mí no se me olvidará nunca. Nunca. Yo fui un 3 de septiembre, me hice la mamografía en el camión del paseo. O sea, que no te notaste antes nada. No, es que yo no tenía bultos. Yo no tenía nada. Yo me lo hice porque tengo mi hermana, entonces estoy con mis antecedentes. Me la hicieron que no me correspondía ni por la edad. Pero... Tengo una hermana, entonces me lo hice por los antecedentes. Me mandan una carta y me dicen que han visto alguna anomalía, pero que no me preocupe que no es nada importante, que a los 6 meses me van a volver a repetir la mamografía. A los 6 meses me la repiten, me vuelven a mandar otra carta y me dicen que las anomalías siguen ahí. A mí ya eso me mosqueó un poco, porque ya que dos veces te digan que si está ahí una anomalía, me mandan para Jerez, y allí en Jerez me hicieron la mamografía, me hicieron una eco y me hicieron una biosea. Eso fue a finales de agosto. Y el 3 de septiembre me llaman y me dicen que es maligno y que me tienen que operar, y me tienen que hacer una mastectomía. Yo, vamos, yo reaccioné mejor que mi marido, mi marido sí por poco se desmaya en el asiento, se cayó, vamos, se quedó en el asiento que no pudo reaccionar. Y yo, por mis hijos de mi arma y por mi padre que está en el cielo, las palabras mías, la oncóloga, yo la miré, y lo primero que le dije fue, ¿esto se cura? Y me dijo, por supuesto. Y entonces mis palabras fueron, pues, la vida me ha puesto una piedra en el camino y tenga usted por seguro de que yo la voy a asaltar. Y entonces ella me contestó, esa es la actitud. Y entonces me levanté, le di las gracias y cogí y me fui. Y ya cuando llegué a mi casa, ya me dio el bajonazo, porque claro, se lo tuve que decir a mis hijos, mi madre, mis hermanos. Entonces, claro, yo veía a mis hijos, abrazaba a mí, y claro, quiera que no, te tienes que hundir. Pero a partir de ahí, yo ya no he echado ni una lágrima más, ¿eh? Yo ya dije, bueno, aquí hay que ponerse las botas de la guerra y aquí hay que empezar a luchar. Que eso es importante, ¿no? Y se acabó. Sí. El coger la noticia, pero ser positiva y decir, no vas a poder conmigo. Sí, sí, eso. Yo me monto en los cuernos del Toro. Yo de aquí no me bajo. Yo tengo que poder más que tú. Porque yo, por desgracia, perdí una sobrina en cáncer también, con 31 años. Y la verdad que yo por ella digo, tú conmigo no. Y mi actitud ha sido reírme, divertirme, pasarlo bien, intentar no pensar que mañana voy a estar mala, sino el día a día. Que hoy estoy bien, voy aquí. Que hoy estoy mal, tengo que estar acostada, estoy acostada. Ya está, el día a día. Mira, yo sí que no me he metido nunca en internet, porque la palabra miedo siempre existe. Sí. Y la verdad que a mí cuando me hicieron la mamografía y me llamaron, me la hizo un viernes y un... ¿Pero por qué te la hiciste, Pilar? Porque yo terminé la regla y me entró un dolor en el peso. Y yo creía que era ansiedad. Y vine al médico y era un burtito. Entonces me mandó una mamografía y me la hago un viernes y un lunes, me estaban llamando a las doce y media del viernes y me hago la mamografía. Y el lunes a las doce y media me estaban llamando el médico, diciéndome que había que hacer una ecografía, una biófia. Y entonces a mí fue miedo en mi cuerpo. Mi marido no estaba, estaba fuera trabajando, yo estaba sola con mis hijos, yo llorando, mi niña mamá no llore. Digo, nena, que esto no es normal, que esto no es normal. Claro, tú ya... Yo miedo, pánico, miedo, porque no sabía lo que me venía. Y la verdad que ahora entre nosotras sabemos lo que estamos hablando. Mamografía, mastezomía... Y parece que quieres saberlo rápido, pero las pruebas van... Pero, perdona, que cuando a mí me dijeron, ¿te tienes que hacer una ecografía? Y le dije, no, yo me he hecho una mamografía, como la que se la había hecho toda la vida. Y hay resonancia de peso, resonancia del cuerpo, del tora, de todo, con contraste, sin contraste, hay tantas cosas. Pruebas de hueso, te miran todos los órganos del cuerpo, todos los huesos. Que estamos inocentes. Entonces ese es el miedo, porque no sabes a lo que te tienes. A lo que te enfrenta hoy. Pero hoy en día ya lo sabemos. Entonces por eso queremos que toda la que esté también enferma, que si por favor quiere ayuda, que venga y nos pregunte. Que aquí estamos, la asociación ACAMAR, para ayudarle. Que no se sienta sola, que no está sola. Y que hay que ser fuerte y el día a día. Y que se sale. Y se sale. Y sale. Vamos a salir. Pa' aquí. ¿Qué te puedo contar? Bueno, ¿cómo fue su caso? Pues mira, yo soy una persona que siempre me he estado parpando. Me ha gustado siempre tocarme. Sí. Pa' mirar a ver si tengo algo. Y entonces, pues una de las veces, fui al médico, le dije que me notaba un burtito. Y me hicieron una... Las pruebas. Las pruebas. Me hicieron hasta el... ¿Cómo se llama esto? La biopsia. La biopsia. La biopsia. Toda me dijo, me dijeron que era un burtito de nada. Que eso me lo quitaba. Y nada, no pasaba nada. Ni ponían quimio, ni nada. Esa fue mi hija Martín. Me mandaron los papeles porque me lo hacían en Jerez. Entonces me fui a Jerez. Empezaron diciendo, no, no, esto lo hacemos de nuevo todos. Entonces, bueno, cuando yo fui a la oncóloga la primera vez, fui a hacerme unos análisis. Iba mi hija conmigo. A mí no... Lo normal es que el cirujano o alguien te informe primero y luego te digan la oncóloga. Me dijeron a mí. Que primero te tenía que haber informado alguien. Pues estábamos sentadas las dos en la consulta. Llega por la puerta a ver la oncóloga. Y le dije, bueno, como te vamos... Bueno, como te vamos a quitar pecho. Le digo, ¿qué? Nos quedamos mi hija y yo, nos miramos una a la otra. Esto, ¿qué? Oye, perdona, no saben nada. Le digo, no. ¿No están informados? Le digo, no. ¿Qué va? Mientras frío. Entonces, claro, me dice, pues nada, pasa esto. Ahora mismo, si quieres, te vas y te ponemos el tratamiento ahora mismo. Le digo, no. Yo voy a mi casa. Mi hija tiene un niño menos de un añito, un añito y poco. Le digo, yo no le voy a llamar, le voy a decir, mira que me pasa esto. Y corriendo, mi marido trabaja en una cocina. Yo no lo voy a llamar para decir con un cuchillo, pues para que se corte. Entonces, dice, bueno, pues te vas a tu casa y al día siguiente viene y ya empezamos. Y ya empezamos con la quimio. Luego me operaron, me quitaron el pecho, los 16 ganglios también. Y aquí estamos. Ya tengo mi pecho reconstruido. Se pasa muy mal, porque se pasa muy mal. Yo al principio no quería salir. Mi hija estaba detrás mía. Mamá, que sí, venga, tú pa'lante. Venga, venga, venga. Mi marihuana, todo. Todo está quedando de cómo andar. Porque no es para menos, ¿no? Es emocionarse cuando... Sí, sí, es muy duro. Pero emoción, muy ilusadora. Y aquí estamos. Sí, 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 eso sí, ¿eh? Eso sí, yo siempre lo he dicho. Que sirváis como ejemplo para aquellas que... Porque el que te ve en la noticia, prueba tras prueba, hasta saber si es bueno, si es malo. Y eso es... Vivimos con el corazón. Vivimos con el corazón. Vivimos con el corazón. La noche que te quedas en... La noche en vela, ¿eh? Sí, sí. Yo me he pasado muchas, muchas noches. Muchas. Muchas noches. Vivimos con el corazón encogido. Por lo menos yo vivo del... Yo creo que viviré mientras tengamos pruebas. Porque cada vez que vas a hacerte una prueba, tú dices... Vas con él, hay... El miedo. A ver si otra vez está la cosa ahí. Va una analítica. Hay. Luego también el tratamiento que tenemos de las pastillas, pues te beneficia en una cosa, pero te perjudica en otra. Entonces, tenemos una revisión de ginecología. Porque resulta que esa pastillita te puede engrosar el endometrio. Y el endometrio, si se te engrosa, se pone, normalmente está en 6, 7 u 8. Si se pone de 14 hacia arriba, eso puede ser cancerígeno. Entonces, tenemos que tener unos controles de ginecología que eso, por una parte, te beneficia, pero por otra tenemos que tener esos controles porque te puede perjudicar a otra. Y esas pastillas no nos las pueden quitar, porque eso es tratamiento, nosotros es hormonal. Y entonces... Que a veces nos ponemos como una moto. Totalmente. Los nervios nos ponen. O a veces de caída, cansada. Y muy sensible también, porque por ejemplo, la gente nos ve muy bien, porque en realidad estamos muy bien. Pero hay momentos de debilidad también y sobre todo muy sensible. Yo soy una persona muy sensible. A mí, con cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño gesto, a mí se me hace daño con muy poco. O será que tengo la sensibilidad flor de piel. O sea que os ha cambiado, os ha cambiado. Sí, la vida 100%. La vida 100%. Bueno, de decir, estoy bien, a decir, tengo un cáncer, ya está. Un giro de 360 grados. Y ya me imagino que veis la vida incluso diferente como la veías antes. Eso es lo positivo, si se puede sacar algo positivo de esta enfermedad, porque todo hay que buscar la parte positiva. De decir, bueno... Busca lo bueno y que lo malo viene solo. Ahí está. Porque nosotros mismas valoramos el disfrutar a lo mejor una comida, o el echar un café con una amiga. Él ve a una amiga bien, que se ha operado y está bien, de alegrarte y de momento bueno con tu familia, con tus hijos, con tu marido. Eso es lo que tú dices ahora valoró. Sí, porque antes quizás lo veíamos más... Como algo normal, ¿no? No me miro ni si tengo la cara lavada o no me la he lavado. Antigua, yo decía, hoy tengo que recoger mi casa. Y yo cierro la puerta y le digo a mi casa, ahí te queda, mañana se verá otro día. Y me arreglo, me voy a la calle y a disfrutar. Porque dices tú, que cuando tú le ves las orejas al lobo, como tú dices muchas veces, tú dices, Dios mío. Ves la vida de otra manera, pero total, empieza a valorar cosas que antes a lo mejor no valoraba. Tantos enfados, tantos problemas con la gente. Dios mío, ¿de qué? ¿Por qué nos vamos a enfadar? ¿Por qué nos vamos a pelear si estamos aquí de paso? Que esto que nos ha pasado a nosotros, esto le puede pasar a cualquiera. Nadie está libre. Dice que hay más de 100.000 casos al año. O sea, una de cada 10 mujeres va a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. ¿Y por qué creéis que ocurre esto? Porque yo tengo mi teoría, pero ¿qué creéis que ocurre esto? Algunos casos son genéticos y otros casos, pues yo qué sé, puede estar también la alimentación. Nosotros nos ha cambiado también. Hemos tenido que quitar muchas cosas de la alimentación que son muy malas. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un alimento para el cáncer. El azúcar blanquilla, la que es blanca. Sí. O sea, yo el azúcar lo he eliminado. Los refrescos con azúcar, los dulces, todas esas cosas son malísimas. La soja, por ejemplo, también me dijeron a mí que produce estrógeno y el estrógeno a mí, por ejemplo, me ha hecho mucho daño. Yo tenía un 80% de estrógeno. No lo podemos tomar. Claro, yo también tengo, yo también con las hojas tampoco la puedo tomar, porque el mío era hormonal. El mío también. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que andar, porque también se nos puede retener líquido con las pastillas que tomamos. Entonces no podemos que se nos hinchen las piernas. Después, mis compañeras, por ejemplo, que le han tenido que quitar ganglio, pues también corren el riesgo de que le salga un linfedema en el brazo. Tengo un linfedema en el brazo derecho y en la pierna izquierda tengo un linfedema de secuela de la quimioterapia. Y el brazo es de la radioterapia. Yo digo que parezco un robot, por todos lados tengo las mallas, las medias hasta aquí arriba, el brazo con la manga. Así que es verdad que como ya llevo más de un año con ella, ya voy para año y medio, ya yo misma me lo noto. Hablé con la médica y me dijo, tú misma, ¿te notas el brazo menos hinchado? ¿No estás haciendo nada? No te lo pongas. ¿Hace sol? ¿Vas a salir a la calle? Póntelo o ponte protección o manga larga. ¿Vas a trabajar, a darle esfuerzo al brazo? Ponte la malla. Y yo misma ya me lo sobrellevo, pero lo primero yo lo he pasado mal, yo no lo asimilaba, porque mi mente quería y mi cuerpo no podía. Entonces para mí ha sido una impotencia muy grande que yo caí un poco en depresión, he estado cuatro meses en pastillas de depresión. Y he dicho, fuera pastillas, que no, y en julio la he dejado. Y tengo que luchar sin nada. Como soy yo y para adelante. En los brazos, del pecho que estamos operando, ese brazo, por ejemplo, ahí no podemos sacarnos sangre, ni ponernos goteros, ni podemos tomarnos la tensión. Es más, a mí me llegó a decir la doctora de rehabilitación que si me montaba en un avión, en ese brazo me tenía que poner una malla, por la presión. Si dura el avión, más de dos horas. Te tienes que poner una malla en el brazo. Yo no me puedo quemar, ni picar un mosquito, ni una anillo, ni una pulsera, nada. A mí me dijo que me quitara los anillos, el reloj, a mí me los quitó todo, el de que es la consulta. No tenemos nada, yo en la mano esa no tengo nada, ni anillo, ni pulsera, nada. Un simple pinchazo. Esta mano es nula, de por vida ya. Y no puedes coger peso, menos de un kilo, es lo que puedes coger. Ya tu vida te cambia. Ya no puedes hacer porque yo he estado, yo me he pintado mi casa entera. Y ahora ya eso lo tengo que dejar. No puedes hacer un esfuerzo con esta mano, es que te cambia. Luego tenemos que hacer estiramiento. Yo, por ejemplo, hago pilates porque el brazo se te queda así. O sea, ni tú puedes levantarlo, ni llevarlo hacia atrás. Entonces esto tiene que volver a su sitio. Entonces tienes que hacer estiramiento, ponerlo de un lado para otro, moverlo. Que son muchas cosas. Que tú tienes que empezar a vivir otra vida de otra manera. Te cambia, te cambia. Te cambia todo. Totalmente. Todo. Tú tienes que hacer una vida nueva. Es todo. La gente nos ve muy bien. Ay, yo te veo estupendamente. Le digo, en realidad estamos bien. Pero... Lo que tenemos... La procesión va por dentro. La procesión va por dentro, en realidad, claro. La procesión va por dentro. Pero bueno, si tenéis que venir un poco abajo, porque habrá momento que se venga abajo, hacerlo en vuestra casa. Sin que nadie nos interesa. Bueno, también normales. No, ya, ya. Somos personas. Vamos bien. Nadie es más fuerte que nadie. Todo el mundo tenemos nuestro corazón. Y llega un momento, tu punto débil también. Cuando venís abajo, ¿preferís estar sola o acompañado, que alguien de ánimo o preferís estar sola? Yo prefiero estar sola. Yo también, yo prefiero estar sola. Yo, donde me refugio, en mi cuarto, en mi cama, y ahí es donde me suelo relajar. Así que es verdad que luego, cuando hablo con mis compañeras y me animan, ya me animan. Que vienes para arriba. Vengo arriba, digo, ¿qué hago aquí en el cuarto? ¿Para afuera, para la calle? Yo, yo sola. Yo me voy a andar, me pongo mi chanda, salgo a andar, y empiezo a respirar, a ir desde puro, y andar, andar, y yo sola pensando, pensando. Y cuando estoy así, no quiero que tenga mucha gente alrededor, porque no sería objetiva con la respuesta que doy. Porque en ese momento tengo un bajón, y a lo mejor cualquiera te dice algo y le contestas mal. Y entonces dice, uy, ¿está cómo está? Entonces, como me conozco. Porque, claro, no llegan quizás a comprender, ¿no? Claro, es que la gente dice, uy, yo te entiendo, te entiendo, y no te entiendes. Eso es para pasarlo. Eso hay que pasarlo para entenderte. Por eso digo yo que cuando nos vemos entre nosotras, nos entendemos, nos escuchamos, y sabemos de lo que estamos hablando. Porque todas hemos pasado por lo mismo. Entonces, claro, cuando nos reunimos, eso es lo más importante. Entre todas. Y marcó la pimión, lo mal que se pasa. Te dueño del cuerpo. La radio. Después, algunos han tenido muchos tratamientos. Aquí está la campeona, por ejemplo. A mí me ha pasado esto. Que la han puesto la oncóloga, la han puesto de todo. Tú has sido la de todo un poquillo. Yo también me he puesto la vacuna. Pero es que ahora estoy en la reconstrucción de la mama, y también me ha pasado. He tenido la mala suerte, que la herida se me ha abierto, y he rechazado un punto de mi piel después de cuatro meses la protesis puesta. Pero vamos, que me da igual, que yo voy a luchar ahí para adelante. La tengo que ver puesta otra vez y ya. Claro que sí. Es que esas son las cosas. Pero bueno, hay que seguir. No hay otras, somos fuertes el día a día. ¿Quién dijo que la mujer era el sexo débil? Eso es lo que yo digo siempre. Para nada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No conocía, no conocía a las mujeres. No, no. Desde luego que no. Por tanto, hacemos un llamamiento, ¿no? A esas mujeres, hombres, son los menos, ¿verdad? Hay un porcentaje muy bajo con respecto, pero están ahí. Que tienen cabida. Que pueden, bueno, pertenecer a esta asociación. Recordamos, a Camar, aún no tienen sede, pero esperemos que en breve nos comuniquéis. Pues mira, que tenemos ya este punto fijo donde vamos a poder reunirnos, vamos a tener nuestras reuniones, conferencias por parte de médicos y demás. Sí, sí. ¿Y qué le decimos a estas personas que nos están escuchando? Y quizás estén empezando con esta enfermedad, estén bajos de ánimo. ¿Qué le decimos? Que se puede, ¿no? Porque ejemplo... Sí se puede. Sí, claro. Y vosotras. Sí, claro. Vamos a ver. Dice que del 100 al 90 son buenos. Pues yo no me voy a quedar en el 91. Yo me voy a quedar en el 50 y voy a pensar en el 50. No piense que a ti te va a tocar. Entonces... No vives. Es que ese miedo, esa angustia, ¿para qué vas a tener esa...? Que no, ay, me voy a morir, ay, que me va a pasar a mí, ay, no. Si tú quieres seguir viviendo, tienes que pensar en positivo. Lucha por ti. De 100 se cura en 90. Bueno, ¿por qué voy a hacer yo el 10% que no se cura? Yo quiero pensar que voy a ser de las que se curan, de las que no se me va a reproducir otra vez. Y yo quiero pensar en positivo. Tú piensas en positivo, tú vives una vida en positivo y lo ves todo de otra manera. Ahora, si tú estás todo el día en tu casa llorando, ay, lo que tengo, ay, Dios mío, por qué me ha pasado mi esto, ay, Dios mío. Y venga, y venga. Tu cuerpo mismo, porque a mí la doctora me decía, la actitud de la persona y la alimentación hacen más que el tratamiento. Eso me lo dijo la oncóloga. Yo tengo muchas frases de mi oncóloga que se me quedan grabadas, ¿no? Y me lo decía, que la actitud de la persona es muy importante. Una persona que tenga ganas de luchar, que se venga arriba con todo, que no le tenga miedo a nada. Nosotros hemos superado pruebas muy duras también. Hemos tenido que meternos en unas máquinas ahí que son muy duras. Yo, por ejemplo, lo paso fatal porque tengo fobia a los espacios cerrados. Y entonces yo, por ejemplo, a la máquina de la resonancia le tengo pánico. Además, nos la ponen con un gotero y te ponen boca abajo. Tienes que estar 30 o 40 minutos sin moverte. Como respira un poco, ya te están diciendo que tienen que repetir la frecuencia. Entonces yo ahí lo paso fatal, ¿entiendes? Son pruebas que son un poquito duras. Por lo menos para mí, yo no soy mi compañera. Pero que tiene mucha guasa. Que no se venga abajo. Que no se venga abajo nadie. Que se sale de todo. Y que nosotros estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. Bueno, yo voy a dar mi teléfono. Sí, te voy a decir, un número de contacto. Mi teléfono es 655-09-0393. Y toda la persona que esté interesada o afectada y nos necesite, aquí estamos. ¿Vale? Muy bien. Que recordamos que ya contamos con una asociación contra el cáncer de mamas, ACAMAR. Y este es el teléfono al que podéis llamar para pedir información, pertenecer a dicha asociación. 655-09-0393. ¿Correcto, no, Pilar? Correcto. Es el número de teléfono de Pilar, su presidenta. ¿Algo más, señoras, que se haya quedado en el tintero y que...? Bueno, en principio no. Bueno, deciros, ante todo, que estáis invitadas para cuando queráis. Vale. Por si esto también os puede servir un poco, ¿no? También os sirve, ¿no? Sí. Mira, el día que estuvimos en el paseo por el Facebook, cuando subimos una pequeña fotito ahí de cuatro personas y que no me he enterado y no sé nada. No es que no se ha dado todavía publicidad. Es que no se ha dado todavía. Sí, entonces, sí que es verdad que cuando ya tengamos todo en regla bien y todo, si hay que dar publicidad, se va a dar otra vez de nuevo y va a que la gente... Invitadas quedáis, ¿eh? Muchas gracias. Invitadas quedáis para que podáis estar con nosotros y nada, que deciros, si sois ustedes las que nos dais nosotros ánimo, gónchale. Que se anime la gente, que se anime, que colabore, que vamos a... Yo respeto también a la persona, si tiene la enfermedad y no quiere entrar en la asociación, también respeto, pero si colabora comprándonos, pues mira, ¿por qué no? También está colaborando con nosotros. Si no quiere apuntarse, no quiere decir que no vaya a colaborar comprando, ¿vale? Como el que no tenga la enfermedad y quiera colaborar porque es para, como bien decíais, la investigación, que mira que se hacen cosas, ¿eh? Mira que me casi... Pero contra eso la metástasis todavía no se ha inventado nada. No. Porque entonces sería ya el fin del cáncer, porque nosotros estamos limpios ahora mismo. Nos han quitado todo y estamos limpias. Entonces, si existiera algo contra la metástasis, o venga, te lo ponen y ya tu cuerpo está inmune a eso. Pero es que no existe nada. Se investiga, se investiga, se investiga y contra eso todavía no ha salido nada. Contra la célula esa que se reproduce. Entonces, no sabemos si está dando vueltas por ahí, o salió de vacaciones, o... Pues no, que salió. Hasta la mía, o que se pierda. Que se pierda, que se pierda. Que se pierda ya por ahí. Bueno, estas mujeres, como bien sale reflejado en un tema, me imagino que lo conocéis. De Manuel Carrasco. ¡Hola! Esa es nuestra música. Es nuestra canción de guerra. Bueno, pues, mientras estabais hablando, yo estaba ahí buscando el tema para finalizar esta entrevista. Daros las gracias. Enhorabuena por lo valiente que soy. Y esperemos que podáis ayudar también a otras muchas mujeres y hombres que estén pasando por la misma situación. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Saludos. Saludos a ti.